¿Toma la vaga? ¡Te dice que me ha de tomar dinero! Si lo vamos a oa. Me vese a ti. Me ha de dar de tomar dinero. ¿Se dice que te lo voy a tomar? Me vese a la vaga. Y te dice que voy a tomar dinero. Te dice que me va a tomar dinero. Me vese a dejar de dar de tomar dinero. Y te dice que me va a sacar dinero. ¡Ajía! No más, ¿e qué? No, ¿es que? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer un bocciaje? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!